Tiene la palabra el señor Martínez Almeida. Muchas gracias, señora alcaldesa. El Grupo Municipal Popular quiere comenzar este pleno extraordinario recordando nuevamente a un niño fallecido el sábado 24 de marzo en el palco del retiro y ofreciendo toda nuestra ayuda, desde luego, y supongo que todo el pleno del Ayuntamiento de Madrid, así como nuestras oraciones por este niño, así como fundamentalmente tanto por sus padres como por sus familiares y allegados. Yo creo que ninguno querríamos encontrarnos en la situación que deben estar viviendo precisamente esos padres. El Grupo Municipal Popular plantea este pleno extraordinario, y permítanme que se lo diga, porque no somos como ustedes. Orgullosamente decimos que no somos como ustedes. Nosotros no les hemos acusado de matar personas. Nosotros no hemos dicho que sus acciones mataran. Nosotros no hemos dicho que fueran culpables de que un árbol caiga en el retiro. Nosotros no somos como Ramón Espinar, que puso ese tuit donde decía que iba al programa de Ana Rosa y que un amigo le había recomendado que se hablaba de Ana Botella, que no hiciera leña del árbol caído. Ustedes dijeron que la culpa de la muerte era Ana Botella y sus recortes. Nosotros preferimos solicitar este pleno extraordinario, pedir información y a partir de ahí poder evaluar responsabilidades y hacer propuestas. Por cierto, señor Carmona, yo no les considero de la misma ralea que a los podemitas, pero estoy seguro, conociéndole, que se arrepiente de las declaraciones que hizo en el programa de la sexta, donde venía también a acusar a Ana Botella injustamente de la muerte de la persona que falleció en el año 2014. Digo que no somos como ustedes. Y tampoco somos como ustedes porque nosotros les hicimos un requerimiento de información. Y esa información no ha llegado. Por eso nosotros le pedimos a la alcaldesa que por favor suspendiera este pleno, señor Soto. Usted es concejal de transparencia. ¿Usted cree que este pleno se puede celebrar sin que se nos haya proporcionado la información que nosotros hemos solicitado? ¿De verdad, señor Soto, cree que ustedes se pueden agarrar a que el plazo vencía el 26 de abril? ¿Ustedes se pueden agarrar a que este pleno no se podía suspender? Ustedes no querían darnos esa información. Ustedes no quieren darle a los madrileños esa información. Ustedes quieren encubrir las circunstancias que se produjeron el sábado 24 de marzo en el Parque del Retiro. Esa es su única finalidad en estos momentos, a fin de evitar las responsabilidades políticas e incluso las eventuales responsabilidades penales, señora Sabanés, que se pueden derivar de su actuación aquel día en el Parque del Retiro. Sí, señor Soto, no ponga esa cara. Lo lógico es haber suspendido este pleno, haber suspendido este pleno hasta que tuviéramos la información. Si ustedes hubieran querido, esa información hubiera estado la semana pasada en el Grupo Municipal Popular y en el resto de grupos municipales. Y por eso nos obliga a preguntarnos por qué no quieren darnos esa información, señora alcaldesa. La misma que nos decía que los plenos tenían que ser monotemáticos y con toda la información para que se pudiera debatir de forma rigurosa. Nos han ocultado esa información. Pero, señora Sabanés, usted sabe que hay una persona que ya ha hecho una declaración ante la Fiscalía, que está incorporada a las diligencias previas del Judá Instrucción número 43 de Madrid, que se incoaron, en la cual manifiesta que pudo entrar por la puerta de Reina Mercedes, la de la calle Ibiza, a las 13.25 del sábado 24. La señora Sabanés acaba de responder sí. La señora Sabanés es la misma que dijo que la orden de evacuación del retiro se dio a las 12.57. Es decir, usted me está diciendo que 28 minutos después de dar la orden de evacuación del retiro, la mínima diligencia no era precisamente garantizar la evacuación de las personas que estaban fuera e impedir la entrada de las personas que estaban fuera. ¿De verdad si usted consideró que había un peligro tal que exigía el cierre del parque del retiro a las 12.57, a las 13.25 podía entrar una persona? Esa persona sabe a qué hora abandonó el parque del retiro y está declarado en sede judicial a las 13.50. ¿Y sabe usted lo que esa persona también ha declarado? Que ninguna responsable del Ayuntamiento de Madrid, ningún personal del Ayuntamiento de Madrid en las media hora que estuvo dentro del parque del retiro, le dio orden o instrucción alguna de evacuar. Si no fuera suficiente con este testimonio respecto de las dudas que arroja su actuación, señora Sabanés, y las eventuales responsabilidades políticas y penales que pueda haber aquí, la propia madre del niño fallecido dijo claramente que su marido y su hijo venían de intentar reservar mesa en el Florida Retiro, señora Sabanés. A las 13.20. Y que si no les dieron mesa era porque iban con un carrito de niño. Y le digo una cosa, si usted hubiera ordenado la evacuación, que no sabemos quién la ordenó, lo primero que se hace no es llamar a todos los restaurantes y locales que están abiertos en el retiro a decirles inmediatamente que se tiene que abandonar el parque del retiro y que no pueden coger ninguna reserva. La realidad es que ustedes no hicieron ningún tipo de evacuación, señora Sabanés. Esa es la realidad al final. Que ustedes no hicieron ningún tipo de evacuación. Que dieron una orden pero se desentendieron de esa orden. La realidad es que el parque del retiro permaneció cerrado el jueves y el viernes, señora Sabanés. Que la madrugada del viernes al sábado se cayeron dos árboles, señora Sabanés. Dos árboles en el parque del retiro. Esa es la realidad. Y que el sábado se preveían rachas de viento más fuertes que las que había habido el jueves y el viernes. Y sin embargo, alguien, no sabemos quién porque no nos ha dado la información, decidió que se abriera el retiro. Como tampoco sabemos quién ordenó que se cerrara el retiro, no sabemos quién ordenó la evacuación y no sabemos en qué forma se llevó la evacuación. Mire, aquí el único protocolo de actuación que ha seguido usted, señora Sabanés, es el mismo protocolo de actuación que siguió con el caso Bicimat. Primero, negar las irregularidades. Segundo, negar la información. Tercero, no sabemos si acabará, como en el caso Bicimat, con una comisión de investigación y respondiendo ante un juzgado de lo penal. Porque ahora mismo esas diligencias están abiertas en el juzgado de instrucción número 43 de Madrid. Nosotros nos hemos comportado con lealtad. Nosotros no somos como ustedes. No somos como ustedes, señora Sabanés. Orgullosamente lo decimos. Hemos pedido la información, no nos lo han dado. Y lo que sí sabemos es que hay varios testigos que contradicen abiertamente la versión que usted ha estado dando todos estos días. Aquí nos puede dar la información. Aquí puede responder a las preguntas que les hemos planteado. Pero solo le digo una cosa, por favor. No mienta. No mienta. No diga que dio la orden de evacuación a las 12.57 y, sin embargo, a las 13.50 seguía habiendo personas que circulaban por el retiro sin que nadie les hubiera advertido, sin que las puertas de acceso estuvieran cerradas, sin que nadie siguiera impidiendo que pudiera entrar gente de fuera. Le pido, por favor, que por la memoria de este niño de cuatro años, por sus familiares y por el conjunto de los madrileños y la alarma social generada. Por una vez, digan ustedes la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora alcaldesa. El Grupo Municipal Popular pide su comparecencia ante el Pleno Ayuntamiento de Madrid para que nos explique cuál es el grado de cumplimiento del programa electoral y los compromisos que ha adquirido posteriormente. Quizás, precisamente, esta comparecencia, mejor dicho, su no comparecencia a título propio, es una muestra del incumplimiento de los compromisos que usted ha asumido como alcaldesa de Madrid. Para que se haga una idea, usted en el último mes ha hecho más viajes que comparecencias a título propio en el Pleno Ayuntamiento de Madrid, como a todos nos prometió. Y, por tanto, nosotros lo que le pedimos es que en ese proceso de rendición de cuentas del que hizo bandera ahora Madrid, frente a la ciudadanía, a usted no le importará hablar del cumplimiento de su programa electoral, eso sí, sin echarnos la bronca, como hace habitualmente cuando pedimos comparecencias que a usted no le gusten. Pero, mire, claro, el problema de añadirlo de los compromisos adquiridos posteriormente es porque el primer fraude que perpetró contra los madrileños fue cuando nada más, señora alcaldesa, dijo que de programa electoral nada de nada, que como mucho conjunto de sugerencias programáticas y que ya veríamos el resto. Y la pregunta, señora alcaldesa, es ¿por qué no le aclaró esto a los madrileños antes de las elecciones? Es decir, si la persona que venía a regenerar las instituciones, a devolver a las instituciones a la gente, lo primero que hace es mentir a la gente, no parece precisamente edificante. No es lo mismo decirle a la gente que tiene un programa electoral que decir luego que tiene un conjunto de sugerencias programáticas. Eso sí, en esto es en lo que sigue la mejor tradición de la izquierda en Madrid, porque ya lo dijo Enrique Terno Galván, que los programas electorales están para no cumplirlos, y es exactamente lo que usted hizo. Pero, señora alcaldesa, por tanto, nos gustaría saber qué grado de cumplimiento y de compromiso ha adquirido usted con los maileños respecto a este programa electoral. Y tampoco queremos ser críticos en todo, queremos felicitarla también. Porque esta semana en Costa Rica usted ha dado la cuarta vuelta al mundo. 185.000 kilómetros, señora alcaldesa. Más de 40.000, no, más de 50.000 al año, desde que usted es alcaldesa, que tiene mérito. Ha visitado usted más de 33 países. ¿Y sabe qué pasa con estos viajes? Que aparte de felicitarla, debería hacer usted una reflexión. Y es que si usted venía a ser la alcaldesa de la gente, la primera gran decepción y el primer gran fracaso es ignorar a la gente. Y señora alcaldesa, mientras usted está de viaje por el mundo, lo que no le da tiempo es ir a Lavapiés. Que sepamos. Y ha pasado más de un mes, desde los disturbios más graves que se han producido en esta ciudad en mucho tiempo, y la alcaldesa de Madrid ha sido incapaz de ir a visitar a los vecinos y comerciantes de Lavapiés, de ir mirarles a la cara, mirarles a los ojos y preguntarles por lo que pasaron la noche del 21 de marzo. Que sepamos, no sabemos si ha hecho usted una visita secreta. Pero desde luego, en estos momentos, los vecinos de Lavapiés saben que la alcaldesa ha estado en París, ha estado en Málaga, ha estado en Costa Rica en el último mes, pero ha sido incapaz de visitar a los vecinos y comerciantes de Lavapiés, señora alcaldesa. Usted era la alcaldesa de la gente. Mire, el otro día, señora alcaldesa, nosotros estuvimos con los vecinos de la calle Topete y la calle Almanza, en el barrio de Bellarvistas. Son los mismos que aprobaron en el Pleno de Tetuán la colocación de cámaras de seguridad en el mes de enero de 2017. Como no las colocaba la señora Galcerán, lo trajimos al Pleno del mes de octubre de 2017. Se aprobó también. La delegación del Gobierno dio la autorización en noviembre de 2017 y todavía esas cámaras no están colocadas. Y fuimos para poder hablar con ellos, para poder ver su desesperación, para que nos dijeran y nos contaran los miedos que tienen cada vez que tienen que llegar a sus casas, cada día en el barrio de Bellarvistas, señora alcaldesa. Usted no tiene ese miedo cuando pisa los hoteles de lujo que hacen los viajes internacionales, o cuando pisa su propia casa, que lógicamente tiene medidas de protección y de seguridad, como no puede ser de otra manera, señora alcaldesa. Pero le convendría ir a la calle Topete y a la calle Almanza, mirarles a los ojos y preguntarles cuál es la situación en la que se encuentran. Y quizás el mejor símbolo de su fracaso como alcaldesa de la gente lo tuvimos también en la última Comisión de Cultura. Usted es concejala de Cultura y de Deportes. Usted sabe que hay decenas de trabajadores de los centros deportivos municipales que tienen riesgo de quedarse en la calle como consecuencia de la municipalización que ustedes pretenden en cinco centros deportivos municipales. Nosotros estuvimos el otro día en el centro deportivo Antonio Díaz Miguel, 44 trabajadores, clasificados siempre entre los tres mejores centros deportivos, según los usuarios, y que se pretende municipalizar. El otro día el Grupo Municipal Popular, señora alcaldesa, le pidió que compareciera para explicar, como concejala de Deportes, qué iba a hacer con estos trabajadores. ¿Y qué es lo que hizo usted en la Comisión de Cultura? No responder a esa comparecencia. Lo pidió, o sea, no responder a esa comparecencia. Y, sin embargo, respondió a una comparecencia a título propio sobre música sacra en Madrid. ¿Y qué le importa la música sacra a los trabajadores de esos centros deportivos municipales? Señora alcaldesa, le pidieron una reunión y usted no se la concedió. Se lo pedimos de verdad. Deje de viajar por el mundo y concéntrese en los problemas de los mails. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que partimos de una confusión porque esto no es un pleno de dación de cuentas. Esto es una comparecencia forzada. Hay una diferencia. En este caso, usted voluntariamente no está queriendo comparecer, sino que le están forzando a comparecer. Quiero recordarle, además, que hemos estado un año formulándole preguntas que usted no tenía bien contestarnos y que al final hemos tenido que llegar a una negociación porque la acción de control no se estaba produciendo en este ayuntamiento. Yo creo que es bueno de vez en cuando hacer autocrítica, y no solo crítica, porque yo entiendo que a lo mejor no le guste la forma que tenemos nosotros de preguntar, pero nosotros, más que reflexionar sobre la pregunta que hacemos, lo que queremos son respuestas a las preguntas que hacemos. Me parece que de eso se trata cuando nosotros hacemos acción de control y ustedes, quieran o no, tienen que respondernos porque ese es su trabajo y ese es el nuestro. Y ambos nos tenemos que respetar porque en democracia, gran parte de la democracia es eso, respeto, y ahora mismo nos está produciendo. En segundo lugar, usted habla de que esto se tendría que haber formulado a través de un debate sobre el Estado de la ciudad porque dice que en el debate sobre el Estado de la ciudad, que es cierto, es donde se mide la acción de gobierno con indicadores, y usted sabe que normalmente Ciudadanos siempre presenta indicadores, lo que pasa es que solemos discapar, no pasa nada, ustedes tienen lo suyo, nosotros tenemos los nuestros. Pero es que ahora mismo no le estábamos preguntando por la acción de gobierno, ahora mismo le estábamos preguntando por el programa electoral. Y fíjese que en este ayuntamiento no es lo mismo la acción de gobierno que el programa electoral. El programa electoral les decayó a ustedes en 48 horas, en el momento que dijeron que eran sugerencias, y la acción de gobierno la presentaron ustedes 485 días más tarde, porque yo sí que he tenido a bien leerme ese plan de acción de gobierno. De hecho, acuérdese que en el último pleno gran parte de mis preguntas iban precisamente sobre lo que contenía y sobre todo sobre lo que no contenía la acción de gobierno. Acuérdese que le dije que la palabra inmigración no aparecía ni una sola vez en su plan de acción de gobierno. Es más, para que vean hasta qué punto nos interesa esto. Nosotros consultamos periódicamente la acción de gobierno y tendría que pasarse usted por los indicadores, porque son todos nefastos. Se acercan prácticamente todos al 0% de cumplimiento, señora Carmena. Ya no estamos hablando de su programa, que sabíamos nosotros que no tenía ninguna intención de cumplir. Estamos hablando de su propia acción de gobierno. Y fíjese, yo empiezo a pensar, bueno, no empiezo a pensar, hace mucho tiempo que nosotros estamos pensando que ustedes solo tenían un programa electoral, que era llegar al poder. Y se valieron de todo, le utilizaron a usted, usted es el caballo de Troya, para que desembarcasen todos y llegar al poder. Y el único elemento de unión que tenían estos seis partidos distintos y que piensan distinto y con distintas hojas de ruta, era llegar al poder. Y el único elemento de cohesión que han tenido ha sido llegar al poder. ¿Y qué es lo que les ha pasado ahora? Que ahora ustedes han llegado al poder. Y ahora ustedes no saben cómo administrar ese poder. Y por eso, señora alcaldesa, tiene usted más oposición dentro de su propio equipo de gobierno que fuera de su propio equipo de gobierno. ¿Saben a quién podríamos hacerle la pregunta de cómo están cumpliendo con su programa de gobierno? Con su programa electoral, mejor dicho, a las personas que tienen sentados usted aquí delante. Es que no se lo preguntarían usted, no se lo preguntarían ni al Partido Popular ni al Partido Socialista de Ciudadanos. ¿Por qué no pregunta usted a sus propios concejales qué tal va de cumplimiento electoral? Yo creo que en sus propias filas en sus propias filas yo creo que no están muy de acuerdo con el cumplimiento electoral de las cosas que ustedes prometieron. Señora alcaldesa, prometer compromete y ustedes no se han comprometido con lo prometido. Y en esa situación estábamos ahora mismo y por eso nosotros entendemos que procede esta pregunta. Y mire, yo, dice usted que no acudimos, que no utilizamos indicadores, que no hacemos una revisión de las cosas que ustedes prometieron, que no lo hacemos en base a nada. Yo tengo aquí partes de su programa electoral. Usted no ha cumplido prácticamente nada de su programa electoral. Podemos hablar de la banca pública municipal que prometía el señor Sánchez Mato, que ustedes nunca han hecho. Podemos hablar de la remunicipalización en masiva sin ton ni son que tiene usted aquí a trabajadores que forma parte de los 250 familias que a lo mejor se ven en la calle. Ahora mismo, sin que a ustedes le importe porque a ustedes básicamente a lo único que obedecen es a sus servidumbres y a sus apriorismos ideológicos. Lo demás le da igual. Le da igual que sean centros bien gestionados. Le da igual que la gente del barrio esté satisfecha con esos servicios. Le da igual que un polideportivo funcione. Le da igual que sea la sociedad civil madrileña a la que esté sacando esto adelante porque lo tienen que hacer ustedes y ustedes son mejores que la sociedad civil madrileña. Le da igual que 250 personas se queden en la calle. Le da exactamente igual porque ustedes lo único que quieren es obedecer a sus bases. Las únicas servidumbres que ustedes tienen no son las de los madrileños, son las de sus bases y eso es un problema para la ciudad de Madrid. Prometieron ustedes sanidad para todos pero no han aumentado ni un euro el presupuesto en Madrid Salud. Prometieron avanzar en las competencias educativas. No han invertido ni el 50% de los presupuestos en mejorar centros docentes. Prometieron racionalizar los directivos y los puestos a dedo. Mira que esto tampoco lo hemos hecho. Prometieron racionalizar los puestos también en los distritos y ahora mismo tiene más asesores que botella y encima cobra más que los de botella y encima Podemos se lleva un pellizco de eso. Hombre, que no le preguntemos por el programa electoral. Yo creo que tenemos que preguntarle por el programa electoral. Sobre todo le voy a decir por qué. Porque cuando en el 2015 todos concurríamos a las elecciones yo hice algo muy extraño. Es que yo me leí su programa electoral. Yo no sé si usted se leyó su programa electoral. Tengo mis dudas por el debate que tuvimos. No sé si se leería el mío, el de Pepera Fácil, el de Puntos y el de PSOE. Yo me lo leí todos. Es muy injusto concurrir a las elecciones cuando tú sabes que la gente que tiene delante está prometiendo cosas que no puede hacer. Eso es competencia desleal. Eso es mentir. Y lo mínimo que deberíamos hacer las personas que reconozcan el engaño es honestamente reconocer el engaño. Es así de simple porque vamos a ver malas cosas por su nombre. Esto es un engaño. Esto no es una sugerencia. Claro que no lo es. Ha dicho usted que es muy interesante pasar de un programa electoral a un programa de gobierno. En su caso es interesante a la par que es sorprendente porque han cambiado totalmente. Es que no han cumplido ninguna de las expectativas de las personas que legítimamente le votaron incluso las personas que legítimamente no le votaron. Eso no se puede hacer en democracia porque es mentir. Y ustedes deberían honestamente reconocer el engaño en lugar de comprar voluntades que es lo que están haciendo ahora mismo. En lugar de reconocer el engaño a las personas que voluntariamente decidieron apostar por ustedes ustedes lo que están ahora haciendo ahora mismo lo que están haciendo todo lo que están haciendo es comprar esas voluntades. Y eso tiene un nombre y eso es red clientelar que es a lo que se están dedicando ustedes en estos tres años de gobierno. O no es verdad que han aumentado un 75% de las subvenciones en esta ciudad. O no es verdad que han aumentado un 1.000% de los contratos a dedo en esta ciudad. O no es verdad que está trufando Madrid de dinamizadores que son todos de la misma cuerda y se lo venimos repitiendo. Claro que es verdad porque ustedes como no pueden cumplir con esas expectativas como ustedes han decidido no gestionar esas expectativas lo que están haciendo es comprar a las personas y eso no se hace porque ustedes representarán quizás a todas esas personas que se están haciendo con todas las subvenciones pero nosotros queremos representar a los paganinis de todas esas subvenciones a las personas que ustedes han querido subir los impuestos para que sigan teniendo ustedes ese tren de vida y construir esos refugios para cuando ustedes no gobiernen Madrid que el otro día lo reconoció el señor Rejón en un vídeo. Eso es vergonzoso. Para eso no se pueden utilizar las instituciones. Eso no es venir a cambiar la política sino crear una nueva casta política. Y yo creo que los madrileños esperaban algo más de ese cambio. Yo sinceramente han pasado tres años han pasado muchos alcaldes por esta ciudad antes estábamos hablando del señor Tino Galván que abrió Madrid a la democracia y eso es un hecho y nosotros lo reconocemos. Hemos hablado del señor Sagún que abrió túneles y eso es cierto como el de María de Molina si vieron para descongestionar túneles por cierto que ahora se están cerrando podemos hablar del señor Gallardón y lo que hizo en calle 30 podemos hablar de Sagún por ejemplo que abrió el parque que ustedes cambian de nombre ahora y ustedes se van a ir con un proyecto de ensanchamiento de aceras que es lo que es Gran Vía que no es otra cosa que un proyecto de ensanchamiento de aceras porque en tres años no han hecho nada más que un proyecto de ensanchamiento de aceras que ni siquiera ha terminado y generarse una red clientelar que es para los únicos que han servido. Muchas gracias. La señora Causapié decía que nosotros no teníamos ninguna propuesta política justo la semana que hemos conocido que la propuesta política para las próximas elecciones del Grupo Socialista es Manuela Carmenada candidata señora Causapié la verdad es que como propuesta política es brillante señora González señora Espiral no me miren así porque si eso pasa vayan buscando trabajo que Manuela las críticas no las acepta bien y ustedes no están en el equipo señora alcaldesa le tengo que reconocer que la verdad ni siquiera mi madre me abronca como usted ni siquiera mi madre es capaz de abroncarme como usted también le tengo que reconocer y permítame que se lo diga porque el esfuerzo inútil solo conduce a la melancolía y se lo quiero evitar que no me afecta lo que le debería afectar a usted señora alcaldesa lo que debería afectar a usted es que cuando comparece a petición de los grupos municipales no está haciendo una adopción de cuentas voluntaria comparece en el ejercicio del control de la oposición y por cierto le tengo que decir una cosa si usted opina que las comparecencias que solicita el grupo municipal popular no se ajustan ni al espíritu ni a la letra del reglamento como usted dice lo que tiene que hacer es cumplir con el reglamento y no meterlas en el orden del día porque la fijación del orden del día es competencia de la alcaldesa es decir si usted cree que no se ajustan al reglamento no tiene más que consultar al secretario y no introducirlo en el orden del día y por cierto señora alcaldesa si usted de verdad respetara la oposición haría lo que los alcaldes del partido popular sentarse ahí abajo y no allá arriba y dar la cara desde allá abajo y no desde allá arriba señora alcaldesa así que elecciones de democracia por favor yo le pido que no nos dé usted absolutamente ninguna y lo que sí a mí me es indiferente ya le digo a las broncas lo que no me es indiferente es que usted ha estado durante 16-17 minutos hablando y no ha hecho referencia ni a los vecinos y comerciantes de Lovapies ni a los vecinos de Villa Vista ni a los trabajadores de los centros deportivos municipales eso de verdad a mí es lo que me preocupa no que usted me abronque no que me diga lo malo que soy no que me diga que incumpla los reglamentos sino su despreocupación por los vecinos de Madrid que es quien de verdad le debería importar señora alcaldesa y cuando nosotros hablamos de los incumplimientos hay incumplimientos de los compromisos programa electoral es inútil se ha dicho usted en un ejercicio permítame de cinismo político como pocas veces hemos visto que lo de que el programa electoral no es un programa de gobierno y entonces ¿con qué vocación se presentaban ustedes a las elecciones? ¿por qué no se lo aclararon a los madrileños? y sospecho que la facción de Ganemos no está tan de acuerdo además con esa frase que quiere que le diga pero hay incumplimientos de gestión estamos en el mes de mayo prácticamente y usted no tiene presupuestos y en el mes de enero le dijo a los madrileños que iban a estar en el mes de febrero y el 27 de febrero le dijo a los madrileños que todos los concejales de la Madrid estaban de acuerdo con los presupuestos y no tenemos noticia de que están los presupuestos señora alcaldesa ¿y sabe qué pasa? que si no hay presupuestos no están los cinco centros deportivos que prometieron las seis bibliotecas que prometieron los cuatro centros culturales que prometieron tampoco están las escuelas infantiles por cierto en el último pleno permítame que la corrija dijo usted que iban a conseguir construir 13 escuelas infantiles creo recordar que no lo había hecho ningún gobierno en la legislatura 2007-2011 el Partido Popular construyó 18 escuelas infantiles lo digo para que rectifique el dato y no se cuelgue medallas que no le corresponden o el compromiso en el que todos estábamos de acuerdo la descentralización señor Murgui ¿en qué ha consistido al final la descentralización? ¿en cambiar el nombre de coordinador por el de gerente? ¿en el de inflar las relaciones de puestos de trabajo? ¿en el de dotar de competencias en materia de subvenciones nominativas a los concejales? ¿o en el de dotar de competencias fantasma en materia de zonas verdes que no sabemos qué competencias son ni qué dotación presupuestaria tiene? compromisos son los del señor Calvo señor Calvo ha aprendido pronto lo que es la política él sí va en el paquete de Manuela Carmen al PSOE si es necesario junto con Rita Maestre y con la señora Higueras felicidades señor Calvo ¿saben por qué va? porque a lo mejor del plan estrella del señor Calvo el plan madre en el año pasado tenía usted 25 millones de euros ¿sabe cuántos al final pagó? 5 ¿sabe usted con el recorte que se aprobará previsiblemente mañana únicamente con sus votos de 66 millones cuánto le quitan del plan madre para el ejercicio 2018? 22 millones de euros señor Calvo eso sí es lo que les debería preocupar esos sí son los problemas que tienen los maileños todos los días señora alcaldesa o ese programa que encabezaba la señora Higueras ¿se acuerdan? esa comisión de simplificación normativa ¿dónde está señora Higueras? de la que usted se quiso desentender por cierto va a reponer los 20.000 euros del informe que pagó para intentar criminalizar a la delegada del gobierno en el caso Mercamadrid los va a poner de su bolsillo y los vamos a pagar también todos los maileños señora Higueras en una repetición de lo que por cierto usted ya hizo en el País Vasco porque hizo exactamente lo mismo en el País Vasco nada más llegar a la directora general de justicia pero esos sí son problemas que preocupan a los maileños señora alcaldesa y luego están los incumplimientos propios específicos de Manuela Carmena porque es cierto si nadie lo duda si ustedes están en el gobierno no es por sus cualidades ni virtudes eso es cierto es por Manuela Carmena como cabeza de lista perpetró un engaño a los maileños creó esa figura Manuela por aquí Manuela por allí nuestra madre nuestra abuela y ¿sabe qué pasa? que usted vino con la bandera de la regeneración ética con la bandera de la regeneración ética y yo no me congratulo utilizando la expresión de la señora Causa a pie pero no puedo negar que me da cierto regocijo ver cómo chapotea en el barro de su código ético como cuando su código ético se lo tienen que aplicar ustedes mismos usted chapotea literalmente en el fango para tratar de salvar a sus concejales imputados para tratar de desmontar que no están imputados para tratar de desmontar que no se les leyeron sus derechos y tenían derecho a no declarar contra sí mismos y a mí me produce cierto regocijo porque cuando se dan lecciones de superioridad moral señora alcaldesa lo mínimo es aplicarse a uno mismo exactamente idéntico rasero del que pide aplicar a los demás y esa red clientelar se acuerdan ustedes cómo se reían de la red clientelar de cuando decíamos que se articulaba a través de contratos de subvenciones de los colocados señora alcaldesa habla usted con el señor de la creación instituciones populares de resistencia instituciones populares de resistencia hay que ser desvergonzado hay que ser desvergonzado para hablar de instituciones populares de resistencia desde las cuales se resistirá cuando se abandonen los ayuntamientos del cambio y que tienen que estar dotados dijo el señor Errejón de la suficiente estructura económica para resistir o sea el que viene a devolver la regeneración a la comunidad de Madrid según él el que viene a devolver la regeneración a la comunidad de Madrid esa es su regeneración ética vamos el que viene a llevárselo crudo el que viene a llevárselo crudo y a organizar toda una red clientelar para que todos ustedes se lo puedan llevar crudo instituciones populares de resistencia y como siempre digo en el uso del lenguaje son ustedes insuperables absolutamente insuperables señor García Castaño por cierto preocúpese de ese 1.166% que han aumentado los contratos a dedo en este ayuntamiento señor García Castaño preocúpese de eso preocúpese de ECT al que le han vuelto a atizar un contrato menor traficantes de sueños y de dinero señor Carmona y de dinero a través de Reas no está el señor Sánchez Mato gran defensor de Reas esa tapadera a través de la cual se están creando esas instituciones populares de resistencia esa era la regeneración ética de Manuela Carmena señora alcaldesa o ese compromiso que adquirió de estar únicamente tres meses al frente de la concejalía de Cultura llevamos más de un año lo asumió en público señora alcaldesa tres meses y lleva usted más de un año en la concejalía de Cultura yo lo que sí espero y la emplazo es para ver si es cierto ese compromiso que ha asumido de hacer un reconocimiento a la policía municipal mañana va a tener la ocasión de demostrarlo aquí con la proposición que presenta el Partido Popular para la concesión de la medalla de honor pero sí le pido si usted de verdad quiere reconocer a la policía municipal lo primero que puede hacer hoy mismo es cesar a la señora Arce como miembro de la Comisión de Seguridad Salud y Emergencia es insultante señora Carmena que si usted dice que hay que respetar a la policía municipal que en su gobierno ha habido actitudes de menosprecio hacia la policía municipal la señora Arce siga siendo miembro de la Comisión de Seguridad Salud y Emergencia señora alcaldesa es insultante hacia la policía municipal ha asumido este compromiso vamos a ver cómo lo articula otro compromiso que asumió que yo recuerde estaba la señora Maestre estaba el señor Enrique de Luna estaba la señora Causapié y estaba el señor Soto a la cara de los padres de Leopoldo López iba a organizar usted un acto institucional de homenaje a los presos políticos venezolanos de eso hace un año ¿qué sabemos de ese acto? señora alcaldesa ¿lo va a hacer? ¿no lo va a hacer? ¿le va a dejar hacerlo el señor Valiente? ¿o no le va a dejar hacerlo el señor Valiente? ¿de verdad es usted capaz de mentir a los ojos de los padres de Leopoldo López prometerles que va a haber un homenaje a los presos políticos y no hacer ese homenaje a los presos políticos? ¿esa es la palabra y el compromiso de la alcaldesa de Madrid? ¿esa es la palabra y el compromiso de Manuela Carmena? por eso se lo digo señora alcaldesa a mí que nos abronque que nos sermonee o que nos dé mi lía me es indiferente lo que de verdad me preocupa es que el personaje de Manuela Carmena ha sido la gran estafa para los ciudadanos de Madrid muchas gracias ¡Gracias!